Tu padre era rubio, borracho y maleno Tu madre era negra y con labios, albor La tanaciste con ojos, de cielo Y botan el pelo, del negro carrelón La tanaciste entre el lodo, de un barrio muy pobre Cumpliste veinte años, en un cabaret Y ahora han de llamar bonera de cobre Porque vieja y triste, muy poco bonera Yo sé que ayer fuiste hermosa Yo con tus alas de rosa Te vi morar mariposa Y después te vi caer A la de fardo Que bien bailabas el tango Que linda estabas entonces Como una reina de bronce Como una reina de bronce A la de fardo Que bien bailabas el tango Que linda estabas entonces Como una reina de bronce Como una reina de bronce A la de fardo Que bien bailabas el tango